Ven a descubrir un lugar donde la buena mesa cobra un nuevo sentido. Donde las carnes, pescados y mariscos a la brasa son algo sublime. Donde una seductora carta reúne lo mejor a la parrilla y al horno desde hace más de 35 años. Un lugar donde comer bien no es sinónimo de caro. Restaurante El Santuario, en Chiclana, donde se unen calidad y precio. Cocina típica al carbón servida en un comedor ambientado en el siglo XVII para que comer en Restaurante El Santuario sea una experiencia distinta. Restaurante El Santuario, un placer al alcance de todos. Restaurante El Santuario, un placer al alcance de todos. Para hablar de hermandades y cofradías, terminó la Semana Santa como todos sabéis. Y terminaron también los balances de los días procesionales que tuvimos aquí. Con los invitados que también nos acompañaron en las retransmisiones de la Semana Mayor gaditana. Y entramos ya, lógicamente y oficialmente, en un periodo de glorias que nos va a llevar prácticamente hasta la Navidad. Donde volveremos a soñar nuevamente con una cercana cuaresma y una nueva Semana Santa. Para hablar de las glorias, tenemos con nosotros a la consejera de las hermandades de gloria, como es Carmen Maestre Verdulla. Muy buenas noches, Carmen. Buenas noches, Manuel. Gracias por estar en esta jornada que se abre un poco de par en par en la que hablaremos también, por supuesto, de esos actos que comenzaron con el pregón de las glorias. Que insisto nuevamente, muchísimas gracias en la parte que te corresponde por todo lo que me has ayudado. Y también a la permanente del consejo, por el trato que han tenido hacia mi persona. Por no decir de todos los colaboradores que estuvieron conmigo el día del pregón en la Merced. Y los amigos fieles y cofrades que también acudieron llenando el templo. Carmen, bueno, ¿cómo te sientes? Porque yo ya feliz y tranquilo. ¿Tú cómo te sientes? Relajado, ¿no? Porque ya hoy, hace una semana que fue el pregón de la gloria. Que, por cierto, aprovecho para felicitarte porque fue un pregón magnífico. Vamos, yo la verdad que no... Lo hicimos lo mejor que pudimos. Sí, pero a mí, sinceramente, me sorprendió. Porque fue un pregón muy completo. Es verdad que también tuve el honor de verlo desde la grada, como yo digo, ¿no? Desde allí, desde el altar. Y fue impresionante. Bueno, yo quería que la consejera de la gloria, Carmen, estuviera también presente en el pregón. Me falló una cosita de una persona que al final no pudo estar. Pero bueno, quiero felicitar y darle las gracias, con tu permiso también, pues a Toñi Martínez, Nova, a Roberto Domínguez. Ambos que, con su voz y con el teclado, pues nos recordaron un tiempo, digamos, de lo que fue las vísperas del Corpus, ¿no? Y también ese canto a la Virgen del Pilar, bueno, a Carmen de la Jara con Alejandro, con esas alegrías tan bonitas. Al coro de Julio Pardo con Rondó Gaditano, ¿no? Que también puso pulso y púa, ¿no? A esa plegaria a la Virgen de la Palma. El pitero, Raúl también. El pitero, la verdad que fue eso, muy completo. Y además que cada... le ibas dedicando, cuando lo dedicaste a la Virgen del Rocío, a la Virgen de San Parado. Y era como cada momento, es que era impresionante. Era como bellito de punta, como digo yo. Bueno, bueno, ¿te parece que recordemos, por ejemplo, aunque ya lo hemos puesto en directo y en diferido y demás, pero que recordemos, por ejemplo, me apuntaba mi realizadora, el poema a la Virgen del Rocío. Ya que estás hablando del Rocío y que dentro de unos días, bueno, no, mañana, mañana sábado, es el pregón a la Virgen del Rocío, que después anunciaremos en la actualidad cofrade. Y, bueno, ya empezarán a prepararse todas las hermandades, hablamos de todas las hermandades de gloria. Nos quedamos con ese poema a la Virgen del Rocío, el pregón de la gloria, 2018, en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, que tuve el honor y la suerte de pronunciar. Y se produjo de repente un ruido venido del cielo, como de un viento impetuoso, que llenó toda la casa donde se encontraban. Aparecieron unas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu Santo les inspiraba. Un barrio como el de San José vivirá con intensidad un rosario de cultos internos y externos a tres de nuestras queridas corporaciones gloriosas. Concretamente, las de Nuestra Señora del Rocío, María Auxiliadora Coronada y la Madre del Buen Pastor. Tres focos de luz que irán anunciando en estos días la importancia que tienen estas corporaciones letíficas en el calendario mariano de nuestra ciudad. Se da la circunstancia que he tenido el privilegio de pregonar a las tres. La primera de ellas fue a María Auxiliadora en el año 1991. En 2015 sería a la Madre del Buen Pastor y en 2016 a la Virgen del Rocío. ¿Cómo vibra San José cuando Mayo llama a las puertas del cielo y una carreta de plata hace sonar sus campanillas a las puertas más josefinas de la ciudad? ¿Cómo se vive en el Colegio Salesiano la novena a la que es reina de la casa de Don Bosco mientras desciende desde su altar para estar a nuestra altura? ¿Y qué me dicen ustedes de esa algarabía de niñas y niños pastores en torno a su madre y patrona, mientras que por trille las monjas del rebaño de María engarzan flores en su pamela e hilvanan avemarías que dejan en cada ramita del árbol que te cobija? ¿Brillan los ojos del Buen Pastor que es tan bonito que cuando sale a la calle los piropos le llueven desde las ventanas y balcones, convertidos en pétalos de flores que inundan el prado donde su madre guarda el rebaño? Cuando amanece por Mayo el primer rayo de sol, San José es un clamor venerando a la señora que es auxilio y es pastora y es madre del Buen Pastor. No hay un chiquillo mejor, con más planta y más tronío, más gracia y más poderío que el que tiene el pastorcillo cuando va en la procesión. Tres nombres y un solo amor, tres clamores, tres fronteras, tres brotes de enredadera que se cruzan junto al mar, tres plegarias de verdad y caminos en la espera. Por trille va con Pamela, con corona en Salesianos y en San José de la Mano, buscando senda y vereda portada en un sin pecado. Tres formas del verbo amar que conjugan gracilmente la devoción a María, pastora que guarda y guía su redil penitente, auxiliadora existente en el alma salesiana y rocío en San José al despuntar la mañana. Tres devociones, tres amores que se funden cuando la patrona de extramuros sale a la calle. La mañana comenzará a desperezarte mientras se empina entre los altos edificios, buscando un puente y unas aguas color esmeralda. Unas barquillas en la bahía y unas barcazas en bajo de guía, un camino de pinares y unas dunas que repiten tu nombre por los aires limpios que buscan una blanca espadaña que custodian las cigüeñas. Hay un corazón que late en el hondón rociero, cuando por la calle escalso van sonando los acordes de los pitos marismeños. Hay en el aire un suspiro y en la jornada un requiebro y en las sombras mil matices a las puertas de la gloria que son las puertas del cielo. La mañana adormecida ha despertado primero y ha puesto allá en San José dos ángeles lampareros con sombreros de alhancha y botas color al velo. El aire huele a tomillo, huele a juncia y a romero y a esa marisma lejana y a ese mar tan pinturero que ha mandado blanca sola al son de tamborileros para que la Virgen tenga encajes sobre su pecho. El primer rayo del día le ha pedido al campanero que voltee sus campanas mientras la luz va encendiendo las torres de la parroquia para despertar al pueblo. El primer rayo del día está buscándose un hueco a través de las ventanas para iluminar el cetro que porta sobre su mano la Emperatriz de los Cielos. Ya sale la comitiva con su sin pecado al viento, ya van cantando las albes y los vivas rocieros a la que es madre y pastora y reina del universo. Ya sale la comitiva y los cantes van surgiendo en las voces temblorosas de los que la van siguiendo. Hay un revuelo en el aire de volantes y pañuelos que giran como palomas buscando en el firmamento tu nombre que sabe a gloria. Al monte lo va diciendo. Rocío grita el gentío al producirse el encuentro. Rocío te van cantando los ángeles marineros. Rocío clama en la orilla la mar en su descontento por no cruzar la avenida y de sal pintarte el suelo. No hay más que mirar su rostro. Su cara lo va diciendo. Sus lágrimas son el fruto de un año que fue muriendo hasta volver a nacer cuando allá por San José Mayo se fue despidiendo. Rocío te van cantando. Rocío te van meciendo. Rocío siempre, Rocío en la voz de los romeros. Que se miran en tu rostro mientras que te van siguiendo. Que eres tú, Rocío, el broche de este mayo marismeño. Ya lo cantan en las torres, las alondras, los hirgueros y hasta la luna que quiere dejar su último reflejo en esa cara de niña. Inmaculado lucero. Rocío te vas marchando. Cádiz te va despidiendo. Y el coto allá por Doñana sus brazos te viene abriendo. Mayo camina a tu encuentro. Va dibujando el sendero que recorrerán los carros y los mulos marismeños. Y las carretas hermosas guiadas por carreteros que son fiscales de palio y alcaldes de tierra adentro. Se fue la Virgen buscando la bahía de los sueños para llegar a Bonanza y cruzar al otro extremo. Y pisar Doñana adentro con escoltas de flamenco que se yerguen en las charcas con las garjas y los ciervos. ¿Qué más te puedo decir si tu nombre sabe a cielo y a gloria, bendita gloria, en la voz del pregonero? Ya te lo dije hace tiempo y lo repito y lo sueño y lo vivo y hasta lo sufro cuando no estoy a tu encuentro. Que sin ti, blanca paloma, ¿para qué sirven mis versos? Volvemos nuevamente con Carmen, maestre Verdulla, consejera de las glorias. Carmen, ¿has tenido ya posibilidades de reunirte con las hermandades de gloria? Porque me comentabas antes de comenzar el programa que la permanente quiera ser igual que con las hermandades de penitencia. Vamos a intentar igualar tanto a las penitenciales como las gloriosas, ¿no? De acudir a los actos, a los cultos, a las procesiones, a las casas de hermandad para departir con ellos, ¿no? ¿Cómo va eso? Pues la verdad que estamos trabajando ya con las hermandades de gloria, como digo es tiempo de gloria ahora. Y eso estamos trabajando porque lo que quiere conseguir esta permanente, yo pongo vos como consejera de gloria, pero hablo un nombre de la permanente al completo, que lo que pretende es darle esa igualdad tanto a las hermandades de gloria como a las hermandades de penitencia. Por ejemplo, como bien indicabas tú ahora, queremos que, por ejemplo, este año el pregonero, tú por primera vez has visitado al alcalde por la mañana, en el día del pregón. Sí, como hace el día de la penitenciación. Esto no se hacía en las hermandades de gloria. Ahora queremos, pues igual que esa novedad que ha hecho Juan Carlos Jurado de ir por las hermandades de penitencia para conocer de primera mano a los miembros de la Junta, charlar con ellos, tener un poco de convivencia, conocer cómo es su día a día en su hermandad. Pues eso mismo se quiere realizar también con las hermandades de gloria, que empezaremos a trabajarlo. Tendremos que organizar a ver qué día vienen bien con las hermandades y la Junta de Permanente, y eso también lo queremos realizar. Esto, las hermandades de gloria están, digamos, no están, sino si se encuentran equiparadas con las penitenciales, según ellos, ¿no? No según la permanente del consejo, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo has tenido ese trato con ellos? Sí, nosotros hemos tenido ya una reunión, ahora estamos organizando a ver cuándo podemos vernos todos, porque es verdad que ahora ellos empiezan sus momentos de funciones principales, de salidas procesionales, entonces es un poco más complicado, pero estamos buscando un hueco para hablar, porque claro, a mí verdaderamente me coge como nueva, como quien dice. Yo primero intento ver, observar y ya a partir de ahí actuar, ver qué cosas veo que se pueden mejorar, que es cosa veo que... entonces tenemos todavía que trabajar mucho y que hablarlos con ellos también. Yo siempre, y lo dije en la primera reunión que tuve con ellos, que me ponga a su disposición, ellos tienen mi teléfono, ellos pueden llamarme en cualquier momento, y al revés, lo que queremos es realzar las hermandades de gloria. Te digo una anécdota. Hace estos días que estuve hablando con una persona, se dice el pecado, pero no el pecador, y hablábamos del pregón de las glorias, y me comentaba, Carmen, pero ¿y las glorias tienen pregón? Y digo, claro que tienen su pregón, tienen su presentación del cartel, tienen su pregón, pero claro, yo creo que como está tan cerca, o no lo sé, pero eso lo tenemos que trabajar porque es que ahora es el tiempo de gloria. El pregón de la Semana Santa, todo el mundo lo encaja, que es el Domingo de Pasión y demás, pero el de las glorias está todavía un poco ahí. Y el de las glorias está como irvanado, a la gente le suena algo, pero como que no, todavía le queda... Hay que darle, hay que darle, yo ya como lo he dado, yo lo que voy a intentar ahora es ayudar a todo lo más posible para que los que vengan detrás todavía se sepan mejor, se prepare mejor, y en fin, me tenéis... Que por cierto no había ni un banco vacío, que es que estaba lleno, ¿eh? La iglesia de la Merced, es verdad que estaba lleno. Y es una iglesia que es difícil llegar, ¿eh? Sí, sí, y la gente que no estuvieron, pues es una pena perdérselo, pero bueno, estamos trabajando, lo importante es saberlo, hablar, y ahí se avanza. Yo noté desgraciadamente alguna ausencia, pero noté muchas presencias, con lo cual me quedo con la parte positiva, ¿no? Y bueno, esto siempre ocurre, ¿no? Que hay quien puede ir o quien le apetece ir o quien quiere ir y quien no le apetece ni quiere ni puede. Pero ahí quedó, como se suele decir, ¿no? La subvención de las hermandades de Gloria hace unos años se consiguió por parte de la permanente que presidía entonces Martín José García, de que el ayuntamiento también tuviese una pequeña partida hacia las hermandades de Gloria, que no tienen, por ejemplo, subvención por la silla, no hay una subvención oficial por parte del ayuntamiento, no hay carrera oficial, entonces, pero ellos sin embargo tienen que hacer unos cultos internos, besamanos, pregones, tienen que hacer salidas procesionales, bandas de música, en fin, que las flores, la acera, o sea que hay muchas partidas que son equiparables con las penitenciales, pero sin embargo no hay esa contraprestación oficial, ¿no? Como te han empezado ya a pedir, cómo va a ir este año la subvención. Se está trabajando todo, y bueno, en un primer momento se quería sacar una partida que se está trabajando sobre ello, una partida para las hermandades de Gloria de mil euros, de forma de que, bueno, que ya es un paso. Que tengan algo para ayudarse. Que ya un poquito más, que es un paso, y ahora, por ejemplo, también queremos trabajar, que está ahí medio hablado, de que igual que en las hermandades de penitencia, este año hubo un plan de autoprotección que era novedoso, que se trabajaba en lo que es carnavales, por ejemplo, pero la Semana Santa, que hay muchas hermandades, muchos hermanos en la calle, penitencia, y se mueven muchísimas personas, los cargadores, y ha habido ese plan de autoprotección que ha sido nuevo, se tuvo unas reuniones con los hermanos mayores y los fiscales para darlo a conocer, pues eso también, de una forma un poco, porque solamente en el caso de la Gloria ya no salen todas a la vez, sino que es un día, eso es, pero también se quiere trabajar eso para que se sientan arropados, igual que habrá un control, una persona que sea designada por el Consejo que acompañará a esa hermandad por si hay alguna, ocurre algo. Pero que haya presencia policial también. Prácticamente, entonces queremos trabajar eso también, que haya policía, que haya una ambulancia o algo que esté ahí al 100% con esa salida procesional, de esa hermandad. Entonces, por eso digo que poquito a poco se está trabajando con la finalidad de que no sean las hermandades de Gloria, no, sino que tengan presencia activa. Y ahora, como bien decías al principio del programa, hasta el mes de diciembre prácticamente, hay una hermandad de Gloria en la calle, ¿no? Y si no está en la calle, está de besamanos y demás. Bueno, o está de besamanos, o está de trido, pero que están trabajando también, es lo que me vengo a decir. Entonces, se le quiere, esa es una de las funciones principales que tiene esta permanente, de trabajar con las hermandades de Gloria. Por cierto, hablando de la permanente, seguís trabajando en otros cauces importantes. Hace unos días se presentaba, vamos, se presentaba, no, tenía lugar en la sede del Consejo de Hermandades y Cofradía, pues una conferencia que impartía el padre David Gutiérrez sobre la cristiandad en la diócesis de Cádiz y Ceuta. Pues nos vamos a quedar con un breve fragmento de esa interesantísima conferencia que daba el padre David en el Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz. El padre David Gutiérrez impartía días pasados en la sede del Consejo de Hermandades y Cofradías de la capital una conferencia bajo el título de la cristiandad en Cádiz y Ceuta, dentro de los actos del 750 aniversario del traslado de la sede episcopal desde Medina Sidonia a Cádiz. Durante su intervención, el padre Gutiérrez hacía referencia a los santos que han tenido un protagonismo especial en la diócesis gaditana. Para ello recordaba la figura humana y espiritual del beato Diego José de Cádiz, de Santa Beatriz de Silva, de San Juan de Dios y de los santos patronos Servando y Germán. Nos quedamos con un fragmento de la conferencia impartida por el padre Gutiérrez en la sede del máximo organismo Cofrade. Unos años antes, al beato Diego vivía allí en ese convento de Sevilla, fra Isidoro. No hay que confundir con el gran doctor San Isidoro de Sevilla. Este es fra Isidoro, un fraile capuchino. Sabéis, bueno, ya es muy famosa la anécdota. Él tiene una visión en el coro bajo del convento en el que la Virgen se demuestra como pastora y él va a ser el gran difusor de la devoción a la Divina Pastora. Claro, en ese ambiente de ese convento sevillano donde ha nacido esta devoción, pues lógicamente el beato Diego mama perfectamente esa devoción. Y él se va a convertir, como estáis viendo ahí, se le ha llamado como el segundo padre de la devoción. Él va a instaurar, va a predicar enormemente esta devoción a la Divina Pastora. Sabéis, por ejemplo, que en San Fernando el origen de la Iglesia de la Divina Pastora, el origen de su hermandad, muy posiblemente esté en las prédicas del beato Diego en San Fernando. Una vez que él ha terminado, pues, sus ciclos de estudio, pues se ordena sacerdote en la parroquia de Santa María de Carmona. En el lado de... en la entrada que hay en el lado de la epístola de esta iglesia magnífica, pues está ese secretablo cerámico donde expresa el acontecimiento de que allí fue ordenado a los 23 años de edad, fue ordenado sacerdote el beato Diego. Claro, la orden capuchina tiene como característica las misiones populares, tiene como característica la práctica de la predicación, son grandes predicadores. Y bueno, el beato Diego, aunque no salió de España, porque no estuvo en el extranjero, pero el beato Diego recorrió España de punta rara. O sea, él estuvo casi en todo sitio, en cualquier lugar importante se le recuerda, aquí estuvo el beato Diego de Cádiz, predicando, ¿no? Y recorrió, bueno, pues realmente fue tanta, tanta su predicación por España que el Papa León XIII lo llamó Nuevo Apóstol Santiago. Lo mismo que a nosotros se nos atribuye en España, que quien nos trajo el Evangelio fue Santiago, bueno, pues el que nos volvió a traer de nuevo, predicado, el Evangelio fue el beato Diego de Cádiz. Aquí en nuestra tierra, pues he querido resaltar en tres puntos donde se les recuerda muchísimo. Como os he dicho, bueno, ahí estáis viendo San Roque, San Roque en la Plaza de Armas, que está justamente en el lateral de la parroquia Santa María la Coronada, todavía recuerdan allí, yo he estado destino en San Roque, y recuerdan la gente del pueblo, a mí me contaban los mayores que aquí predicó el beato Diego. Y como recuerdo de aquello, uno de las capillas más importantes de Santa María está dedicado al beato Diego, en recuerdo, en de aquella visita. ¿En Ceuta? Pues en Ceuta también se les recuerda enormemente. Él fue nombrado canónico honorario de la Catedral de Ceuta, de entre muchas incluso la de Cádiz, en recuerdo de esas predicaciones. Y en Cádiz, como os he dicho, él no podía olvidar, pues la tierra que le vio nacer, y él vendrá muchas veces por Cádiz. A predicar, se les recuerda, en la cuaresma, él venía a predicar a la cuaresma, y entonces, pues, hay una anécdota, hay una anécdota de cuando él estuvo aquí en Cádiz, que dice que iba por ahí por la plaza de la Catedral, y salía un sacerdote con el viático para llevar la comunión a los enfermos. Pero el beato Diego no se descubrió la capucha del hábito. Y entonces, claro, el que le acompañaba, Padre, que está ahí el Santísimo, que usted no se ha descubierto. Y le dijo, mira, dile al sacerdote que el copón lo lleva vacío. Y efectivamente, se acercaron y no llevaba al Santísimo. Fijaros el don, ¿verdad?, de interpretar y de conocer que tenía el beato Diego. Bueno, pues, con el Padre David Gutiérrez vamos a irnos unos minutos a la publicidad. No se nos marchen, que tenemos mucha más información. Seguiremos hablando con Carmen Maestre y ofreceremos mucha más información sobre la visión que hemos tenido esta semana de los actos y cultos de nuestras hermandades y cofradías, no solo en Cádiz capital, sino también en el resto de Bahía y provincia. Cádiz capital, sino también en el resto de Bahía y provincia.